Música Pues bueno, vamos a hacer un pequeño diorama, vamos a intentar darle a esto un poquillo de vida. Así, también os tengo que decir que ya os digo, es una de las piezas que tiene un vaciado algo complejo, ¿de acuerdo? Ya estáis viendo que hay que tener en cuenta que llevaba una base, una base bastante grande, tenía los detalles de las patas, de las garras, en fin, y luego el propio molde en sí, pues bueno, tiene fijaros los tazeles que forma más rara ha salido. Me refiero que hasta me cuesta trabajo a mí cogerlo, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí os dejo segundo tazel lleno. Vale, yo le voy a echar ya un poquito de barbotina para que esto vaya absorbiendo la humedad de la barbotina, y a la hora de pegarlo, pues no sea más fácil a la hora de unirlo. Bien, aquí estáis viendo, supongo que lo estáis viendo bien, buen plano, aquí, ¿vale? Y lo reservamos. Ahora yo os adelanto un poquito el trabajo como siempre con la magia del vídeo, y vosotros lo veréis muy rápido, pero yo mientras sigo aquí haciendo el trabajo. Vale, ya tengo casi, casi. Así lleno esta hoja del molde, haremos presión, intentaremos que luego no se queden muchos resellados, que se llaman, que son como dobles marcas. Esperemos que no, aún así os estoy diciendo que tiene un poco de complicación, ¿vale? De todas formas, lo retocaremos. Fijaros que aquí lo complicado realmente es saber cómo está la textura del barro, que no esté ni muy húmeda, ni muy húmeda, ni tampoco esté demasiado dura. Tiene que estar en un punto así, maleable, que se despegue de los dedos, que no se agrite, cuando hacemos esto, que no se agrite, si estuviera más dura, la arcilla pues se agritaría, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a empezar a montar aquí el puzzle. Una buena idea hubiera sido marcar los moldes con un número, porque ahora mismo, pues bueno, tengo que estar aquí mirando un poco la forma, pero no hubiera estado de mal haberle puesto el 1, el 2, el 3, entonces hubiéramos podido, pero bueno, creo que por la forma intuimos que es así, correcto. Bien, ahora es donde viene un poco de truco, digamos, ¿vale? Que es esta junta, volvemos a hacer otro pequeño cilindro, otro pequeño macarrón, y en esta junta que tenemos aquí, ¿vale? Esta junta la vamos a, como a repretar, ahí, para que se una bien. Cada parte, es como hacer una soldadura de barro, ¿de acuerdo? Haremos nuestra soldadura de barro, ahí. Vale, seguimos apretando. Bueno, ya tenemos aquí dos mitades, ¿vale? Intentamos no pasarnos de la unión, no pasarnos para que ahora cuando podamos cerrar, pues bueno, podamos cerrar bien. Vale, vuelvo a echar balbotina para humedecer. Esto no es necesario, pero sí es necesario cuando no se tiene mucha experiencia y sabemos que no se van a enganchar bien los moldes. Entonces, dejamos aquí con cuidado de que no se nos abra, sobre todo por la forma tan compleja que tiene. Y esto es lo mismo, ¿vale? Posicionamos, ¿vale? Esto vendría así. Y hacemos la misma jugada. Un poquito de barbotina. Cogemos nuestra barbotina, la colocamos. Eso es. Y procedemos a cerrar. Fijaros como el macho y la hembra ya nos indican la posición directamente y a la misma vez, la incisión en cruz que hicimos en esta X, esta es la que nos va a dar realmente que luego las medias mitades, las piezas coincidan perfectamente. Seguimos con la jugada. Fijaros como queda la unión del molde. Pues esa unión es la que yo le voy a colocar ahora mismo este cordoncillo, también con la misma técnica del apretón. Colocamos el cordoncillo, apretamos con fuerza. Apretamos con fuerza para que no se vean luego esas uniones, solamente quede la rebaba del molde. Ahora explicaremos lo que es la rebaba. Hay una rebaba por ahí que va a salir ahora de la junta. Para que esa rebaba quede lo más fina posible. Fijaros que esto sería el suelo del dragón. Yo ya el suelo, digamos que lo estoy perfilando por debajo para que quede bien liso. Así. Porque eso va a ser la parte de abajo de la figura. Bien, pues ya tenéis aquí... Ya tenemos aquí... Fijaros que aquí me ha faltado un poquito. Estoy viendo ahora la forma del molde y efectivamente me ha faltado un poco. Vale. Ahí. Creo que viene por aquí, sí. Vale, pues ahora la misma jugada. Cogemos un poquito de barbotina y le echamos a todo nuestro canto. ¿Ves? Fijaros como le aplico la barbotina. Y ahora pues nada, lo mismo. A continuación cogeríamos nuestro molde y presionaríamos una mitad con otra mitad. Cuidado con los milagros que no se nos caiga. Así. Bien. Apretamos y ya tendríamos, digamos, casi el cuerpo. Volvemos a coger de nuevo... Volvemos a coger de nuevo un cordoncillo y fijaros en la parte de dentro vamos como soldando esa unión vamos dándole ahí vamos poniendo barro ya os digo que esta figura tiene su complejidad, ¿eh? En el vaciado incluso ya lo estoy viendo yo que esto, para que no se me abra me está costando Dios y ayuda con una mano porque en otras circunstancias yo también esto lo tendría de distinta manera me lo pondría encima me ayudaría de mi propio cuerpo para que esto no se abriera pero bueno, es que si no, ya estáis viendo es que si no, es que ni sale en el plan pero bueno darme un segundo nada más así que yo pueda aquí aclararme con esto vale, creo que me estoy aclarando ya lo estoy viendo bien, seguimos añadiendo barro y alisamos la parte que sería la parte del suelo esto sería el suelo por donde estoy ahora mismo donde está mi pulgar esto sería el suelo de la pieza así fijaros que también queda aquí un hueco en el centro vale queda un hueco en la peana sería la peana de la pieza esta especie de peana el suelo bien tenemos dos opciones una opción sería dejarla tal que así vale podríamos dejar nuestra pieza pues así esto lo alisaríamos un poquito para que quede un poco más bonito así incluso hay gente que bueno agradece a lo mejor ver estas partes interiores porque ven que es una pieza hecha a mano correcto hay gente que bueno valora que se vean las marcas de los dedos y realmente dice vamos mira si esto es un trabajo artesano hecho a mano y luego la otra posibilidad es cerrarla completamente vale para cerrar la figura también hay varias opciones hay gente que utiliza cartón tipo cartulina un poco más de macrosor pané pané de madera lo que es lo que sería un cartón de de DM lo que sería madera de DM vamos un contrachapado de estos muy finos lo colocarían madera de marquetería cartulina cartón hay mucha gente bueno que simplemente pone una tapadera y lo cierra luego lo recorta por fuera lo pinta y lo deja tan yo lo voy a hacer con barro también vale para que veáis otra posibilidad vuelvo a presionar el barro y ahora hago una planchuela fijaros truco aprieto un poco con la palma de la mano pero sin apretar demasiado vuelvo a levantar vuelvo a apretar vuelvo a levantar vuelvo a apretar vuelvo a levantar así puedo hacer una plancha todo lo grande que quiera hay gente que directamente le aprieta tan fuerte a la mesa que luego no hay manera de despegar esto y se le rompe sin embargo yo fijaros como haciendo este pequeño movimiento lento como si mi mano fuera un rodillo hacemos la peana lo grande que queremos una vez que tenemos la peana la coloco encima de la abertura y simplemente me quedaría empezar a alisar el barro vale ya estáis viendo como voy alisando con mi propio pulgar aliso esta peana como he cerrado la pieza con el propio barro pero ya os digo que tenéis posibilidades de hacerlo de otras maneras vale ya cada persona esto hace también que la figura coja un poco más de peso y ya si queremos la pieza un poco más liviana que pese un poquito menos pues bueno lo haríamos como como he comentado a mi me gusta me gusta que coja un poco de peso realmente también me gusta que coge mucha dureza esta peana esta ya sabes que aunque le metas los dedos por debajo nunca se te va a romper una vez que esté cocida esto se queda como una piedra le da a la hora de trabajar también le da un poquito más de resistencia estructural a la pieza vale entonces por eso yo siempre termino por cerrar las peanas bien dejaremos la pieza dejaremos la pieza reposar un poquito para que la escayola absorba la humedad que tiene la pieza dentro igual que esta y ahora procederemos a abrirla y empezaremos el montaje pero siempre el cuerpo es recomendable que el cuerpo esté un poco más tirante para poder pegarle bien las piezas y que no se nos deforme entonces bueno hay que darle unos minutos dejar que el barro vaya perdiendo humedad con respecto a la absorción que hace la escayola sobre él y nada y procederemos a abrir nuestro molde pues en breves segundos vamos a ver vamos a ver